Como pedazo, como pedazo, para calmarme entre los hijos sin pares Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no quiera Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a tanta mierda Bueno, quiero que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma Para que me deshacer en su alma, para que me deshacer en su alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!